En el Centro Cultural del Bosque en Ciudad de México, los jóvenes integrantes de la Compañía Nacional de Danza perfilan sus propuestas escénicas que abordan temáticas sociales y ponen a la diversidad sexual como eje primario del espectáculo Diversus. Así lo explicó la bailarina y coordinadora Nayeli Quirós. Diversus son nueve coreografías para celebrar la diversidad y para festejarla y respetarla. Diversus, que formará parte de la séptima edición del ciclo Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas, está compuesta por una decena de coreografías que tratan de romper los moldes de los roles de género tradicionales y poner sobre el escenario un arte con enfoque de derechos humanos. Cada coreógrafo tomó experiencias personales y creo que cada una llevó un trasfondo en el que se busca representar e incluir a la comunidad sobre todo y pues realmente es esta cosa de que queremos que todos se sientan identificados no importa su orientación sexual, simplemente que todos somos seres humanos y que pues todos queremos el amor, ya sea como cada uno desee. Ya sea en parejas, tríos, cuartetos o sextetos, al ritmo de música armónica, psicodélica o clásicos, el mensaje del espectáculo es abrazar la diversidad sexual a través del poder de la danza.